Toque Toque Bambolet Hace mucho tiempo que ya lo veíamos Para venir a la model Que venían a los papás compañeros Ya con toda la banda Allá en la carpa Si Dios hace el perdijo Bueno Déjenme dedicar esta par de canciones Que dice más o menos esta canción Soledad El peor de los vecinos Me lo das La noche que Ya estoy sin ti ¡ exacto! La verdad El grito de las chicas Fraterales que dicen ¡Sulator! Si no Todo Cuidado ¡Gracias! 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 Coisa Un amor no lo será Siempre viene un amor solo Y sé que vení donde está Y sé si no es solo Como es único caso Cuando un amor no se va Y sé si es mejor Olvidar por recordar No me voy a hacer Es una buena vida No me voy a hacer Es una buena vida Y sé que vení donde está Y sé si no es Y sé si no es Solo sé Y sé que yo no sé Que si no es No me voy a hacer 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 Bueno gente linda La verdad que nos llevamos Un hermoso recuerdo De Latino Once En esta noche en esta noche tan especial para todos en esta noche tan fresca aquí en Buenos Aires la compartir con todos ustedes esta es la última canción y lo despedimos en esta siembra, no sin antes que sean un feliz día del Padre a todos y a cada uno de ustedes a los que son padres la próxima semana pasen al lindo yo voy a estar ahí del fe y saludando a todos los amigos feliz día del papá a todos los papás de la TINON y con esto nos bendigo que Dios lo bendiga en todo a cada uno de ustedes lo bendiga en todo a cada uno de ustedes lo bendiga en todo, si así lo permites nos perdemos con esta canción que está acordada en el corazón de cada uno de ustedes esta canción que en algún momento no voy a tener que dejar de cantar pero no puedo porque ya tiene un poco más de 20 años que lo voy a ver me cuesta un poco ya a veces el acorde natural que están muy bien que son músicos esta canción tan bonita que gracias a Dios va a perder por siempre ya ha perdido 20 años y todavía lo seguimos cantando con el esfuerzo de siempre por supuesto esta canción que ustedes no se oberan ni se van a olvidar jamás esta canción que dice lo contrario me viene a olvidar jamás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos la guitarra! ¡En fin de fuera, mujeres, conmigo! ¡Auto y de la sol! ¡El gato de morador! ¡Cosé mis espinillos! ¡Tóqueme, tóqueme! ¡Muchas gracias, gente! ¡Gracias, chiquete! ¡Chau, chau, 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 chau! Gracias, nos queremos a todos ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau! Gracias Gustavo Dizona Bambone pasó por el escenario de latino ¡A todos, muchas gracias! ¡Gracias!